Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate y ya... Me gustó bastante Yasuri. Me pareció acertada el funk para esta pareja. Me pareció decir que el video le quedaba bien a ellos, se sentaba bien. Vi mucha sensualidad de ella, mucho traslado dentro de la pista, una sensualidad fina incluso. Bueno, a mí me gustó, me gustó, me gustó bastante. Bueno, vamos por más, chicos. Perfecto, muchas gracias. Robson no hizo el cuadradinho de Yasuri, ¿verdad? Ya que le metió funky a pleno. Yo no vi el cuadradinho todavía en ninguna de las parejas, ¿eh? No hicieron todavía el cuadradinho, un paso, pero realmente... ¿Verdad? Hasta el momento no vimos cuadradinho. No, no, todavía no vi cuadradinho. ¿Vos sabés hacer el cuadradinho? No es bueno, no, es difícil hacer el cuadradinho, hay que saber hacerlo. Es pleno del funky. Nadie dice, pero bacana era un buen puntaje, Yasuri. Te felicito. Vamos por más. Bueno, perfecto, siete de Robson, muy alto, ¿eh? Muy alto hasta el momento. Al parecer funcionó lo de Yasuri, señores, en pedir calificaciones altas. Carmilla, por favor, adelante. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Ustedes ya saben muy bien, a mí no me gusta eso de que anden pidiendo notas, de que pongan no diez. No, no digo por vos, porque por suerte nos dijeron, quiero el diez de Larisa, quiero el diez de Mario, quiero el diez de... Es como que una falta de respeto al resto del jurado, la parte para que el resto entienda qué pasa si venimos y todos ponemos diez. A todas las parejas, usen también la cabeza de qué se trata de esto y es televisión. Me encantaría que puedan usar más el cerebro, como dijiste vos, Yasuri. Y a ver, sobre el baile. Gracias por no hacer un trámite. Gracias por venir a darme nuevamente esperanzas de que sí puede haber un buen baile, de que sí puede haber un buen show. Ok, de verdad, yo les decía aquí que esto ya es un trámite, los que quedan, amo la maldad, amo la soberbia que tenés y por sobre todo, fuera la humildad, humildemente no vas a llegar a ningún lado, no sirve de nada la humildad, chicos, bienvenidos. ¡Bien! Muy bien, diecisiete puntos hasta ahora entonces, así que vamos a ir hasta Larisa que tenemos el voto secreto que nos vamos a conocer, recordemos esta noche al voto secreto de Larisa Riquelme. Por favor, adelante, Lari. Buenas noches, chicos, Noe. Qué funky ha cerrado, o sea, qué... A ver, me encanta porque Yasuri no se limita, o sea, no viene a victimizarse, a decir, yo no puedo, al contrario, o sea, viene acá y demuestra que sabe bailar y tiene tanta actitud que eso relaja y enamora al verte. Chicos, mi voto es secreto y lo van a saber esta noche, pero muy buena nota. Vamos a ver entonces, gracias a la escribana Marta Roa de Vargas, también que está certificando el voto de Larisa Riquelme. Por favor, vamos a la devolución del señor Mario Simarro, adelante. Mi sangre caliente reclama tu cuerpo en la noche con tanta pasión y con tanta ansiedad. Bendigo mi suerte si logro tenerte rendida en mi pecho caliente, te grita en silencio, no sé qué le pasó a esta pareja esta noche, no entiendo, se abrió el LED, tuvieron una entrada electrificante, no entiendo cómo esta pareja esta noche se presentó de esta manera, energizados, un baile fluido, yo honestamente no podía quitarle los ojos de encima. Mil disculpas porque esta noche fuiste el binomio perfecto, trabajaste para ella, yo no pude quitarle los ojos de encima, todo lo que hicieron fue muy, muy, muy lindo. Yo no conocía este ritmo, coach, si no es porque es en portugués, y déjeme decirle, es difícil seguir esta música, es difícil, es difícil. Me has dejado con la boca abierta. Sobre todo los quiero felicitar además porque hicieron muchas piruetas, muchos trucos, y fue muy sutil, con muy buen gusto, sin correr el riesgo de lastimarse. Ustedes han demostrado esta noche que merecen estar aquí. Bueno, vamos a ver la calificación de Mario Cimarro entonces, que vamos a ver con qué calificación nos vemos a Mario, un 10 de Mario. Vos sabés que me doy cuenta de algo, Mario y Carmiña se pusieron de acuerdo. 10 de ambos en verdad por primera vez coinciden con la calificación Mario y Carmiña. 10 el puntaje más alto, hasta ahora 27, más el voto secreto. Gracias Yasuri, gracias Enrique, ya los esperan Geller y Sebastián.